bueno que ya os comenté a alguno de vosotros que coincidimos estos días y tal bueno voy a hablar un poco del sistema este de vibración que he instalado recientemente bueno recientemente ya tiene tiempo pero que me he decidido a utilizar más frecuentemente de hace un par de meses para acá bueno el sistema se llama sin shaker esto es el software esto es la página donde se nos vende vale y por un lado tenemos el hardware que es muy sencillo ya lo veis es una especie de fundas de asiento tenemos tres modelos lo veis aquí estas fundas de asiento lo que tienen es ni más ni menos que ocho motores cuatro situados en la parte del respaldo del asiento y otros cuatro situados en la base estos motores son unos pequeños motores con un eje y de y en ese eje viene un pequeño contrapeso y todo eso está metido en un encapsulado de plástico que pasa que cuando ese motor gira ese contrapeso genera una vibración vale la particularidad de estos asientos es que el giro de esos motores son independientes en base a las sensaciones que nos transmite el simulador por ejemplo nos pueden funcionar los dos motores de la derecha de la espalda de atrás por ejemplo de la parte trasera del asiento porque nos ha impactado no se nos ha impactado un misil o cañones en la parte de atrás en la parte derecha o la parte izquierda y entonces nos genera una vibración en esa parte del asiento por ejemplo al abrir al abrir radio frenos estoy hablando de simuladores de aviación por supuesto pues nos vibrarán los cuatro motores de esta parte de la parte de la espalda cuando salgamos de una catapulta con el f18 pues directamente nos vibran los ocho motores con una intensidad bestial esto de la intensidad bueno lo podemos variar y va así no esto es aplicable tanto a los coches a los simuladores de conducción como los simuladores de aviación vale casi todos son compatibles o al menos los más los más importantes estos asientos que hay ahora son los que se venden ahora si os digo la verdad no sé lo que cuestan porque si me pongo aquí y ni sé no los hay no los hay disponibles por lo que se ve no los tenemos disponibles a ver si puedo ir para atrás y por lo que se ve no los hay disponibles yo no tengo este modelo yo tengo un modelo anterior que tiene ya unos dos años o tres ya por lo menos vale lo que pasa que yo no lo utilice y os voy a decir vale esto tiene varios pros y algunos contras vale y los pros es que es muy sencillo de utilizar porque esto va alimentado por una fuente de alimentación de 220 y directamente conectado al usb de ordenador no tienes más instalas esto así algo se ve de ordenador y el software arrancas el simulador y a funcionar en algunos simuladores pues digamos que hay que retocar ciertos tipos de archivos en el simulador pero por ejemplo con dcs y racing que es lo que yo utilizo no hay que tocar absolutamente nada contras que esté encasurado de que yo os veaba que va con los motores aquí es incómodo estas fundas de asiento vienen con los motores en el interior y con espuma vale al principio pueden ser más o menos cómodos pero la espuma es de muy mala calidad y eso va cediendo qué pasa que hay un punto en que ese encasurado de los motores te molesta los sientes y es incómodo aparte esto está preparado para montar en un en un en una silla normal si tienes un baque o un puesto un poquitín preparado como tengo yo con un congo sabuto que es tipo va que pues digamos que si cabe a mí me parece aún más incómodo todavía entonces yo lo que he hecho recientemente ha sido directamente desmontar todo el asiento vale de arriba abajo desmontarlo quedarme con los ocho motores y yo sujetarlos directamente a mi asiento vale o bien mediante alcajes mecánicos o bien cosiendo los los de la espada los tengo cosidos y los de la base los tengo anclados de momento me está funcionando bastante bien vale esto respecto al hardware de con el software vamos a ver que es hay 3 3 no 4 yo directamente que utiliza es este que sé que nosotros vamos a ver en concreto y este de aquí este es para coches evidentemente y este es para simuladores de aviación aquí vemos los distintos modelos de asientos que podemos encontrar vale para los que vale este este software yo tengo que compréis este de aquí el que se llama force fail vale voy a aumentarlo para que se vean bien mejor los simuladores vale ya sé que más o menos os voy a explicar yo como como funciona y que puede regular y que no de acuerdo entonces como vemos aquí dcs lo soporta la forma nativa no hay que hacer nada se instalan varios archivos igual que pasa con el tabio y simple radio y a partir de ahí ya se activa 6 ejecuta 6 in shaker for aviators ejecutas dcs y a funcionar y ya está vale bueno ha ido para microsoft y simulator microsoft y simulator x el primer parte de del xp y hay una versión por ahí que yo vi que varía para el bosque es estos de aquí vale que esto es también válido para mi asiento que es este de aquí en mi caso pero algo fly el cóndor file con bms y el 2 igual thunder como veis digamos que eso lo tienen separado esto de aquí es para transmitir la simulación de vibración por altavoces como si fuesen altavoces a través de sonido que no a mí no me es interesante vale bueno esto en cuanto al hardware y un poco hay software vamos a ver el software ahora más en detenimiento vamos a cerrar esta ventana y bueno este 6 in shaker para aviones entonces yo le doy aquí y automáticamente se me abren estas dos ventanas esto digamos que es una foto de mí de mi funda de la funda que yo compré por llamar alguna manera y esta es una foto de y esto aquí podemos ver la configuración vale no sé si la estaréis viendo bien espero que sí vale la configuración voy a hablar de dcs que es lo que nos interesa a nosotros en dcs en principio nos va a generar estos tres archivos un genérico de helicópteros otro de jets y otro de aviones de pistón vale qué pasa que nosotros cada vez que ejecutemos el simulador y nos metamos o ejecutemos un vuelo con un avión en concreto sea que f18 sea en mi 21 o sea y que sea nos va a generar un archivo aparte este archivo lo que contiene es todo esto que veis aquí digamos que es para poder tú variar la fuerza de los efectos en cada momento que quieres por ejemplo en este de f18 que es un ejemplo que hago tenemos el tema del afterburner vale que no sabemos muy bien a veces cuando lo hemos metido cuando vemos o cuando no lo tenemos bueno pues aquí se me genera una vibración del 40% cuando lo hemos metido vale el cañón pues la catapulta por ejemplo algo que no merece la pena por ejemplo es abrir y cerrar la cabina pues es un efecto que para que hay que mencionar que es importante no saturar defectos todo lo que hacemos en el simulador porque si no el asiento nos estará todo el tiempo vibrando y eso no es cómodo no es nada cómodo vale más bien todo contrario entonces yo que estoy intentando hacer pues digamos disminuir las vibraciones al mínimo para que no sea incómodo porque si ponemos esto hay 100% el asiento me vibra que no veas entonces lo que estoy intentando hacer es tampoco saturar de defectos vale dejar los mínimos posibles con distintas intensidades esto estoy trabajando en ello tampoco es que según vamos haciendo vuelos pues voy notando coño pues esto del agrofreno luego no te no lo note su puedo subir lo puedo bajarlo para que se note y no me moleste o no me o no me digamos porque tú puedes tener un efecto por ejemplo del afterburner al 40% si disparas el cañón 45 tendrá más intensidad pues es una manera de separar efectos vale entonces como es la única manera de hacerlo pues yo lo genera así por ejemplo de las turbulencias lo opuesto al 20 ayer se sentía se sentía más bien se sentía un pelín bueno pues voy a subirlo al 25 para probar en el siguiente vuelo vaya los efectos es bueno es algo que puedes notar o no eso ya yo de momento los pongo o muy bajos o los dejo por defecto que suelen estar todos hay 50 por ciento vale por ejemplo la toma no pues está bien hay 50 por ejemplo el lanzamiento de la catapulta que está por aquí aquí está pues lo tengo hay 70 el asiento me vibra de todo y bueno está el efecto mola a ver cuando sales de la catapulta si ya te mola la imagen pues ya con esto del asiento pues mola bastante y nada y es esto vaya aquí tenemos todas las opciones que podemos ir variando que yo iré quitando o poniendo vale por ejemplo la eyección pues la eyección esto tiene que ser brutal pues hay 70 vale el fuego no sé qué será vale el fuego será cuando tocas con con la pérdida del avión y bueno tenemos todas las opciones aquí cuando veis enganchar el cable pues hay 30 lo tengo puesto y este tipo de cosas vale después tenemos aquí dos ventanas más que son opciones especiales vale y la ventana de servicio pues para hacer pruebas y aquí donde se nos generan todos los archivos donde podemos probar los motores donde exportar los archivos y demás yo con estas dos partes si os digo la verdad no he andado nada el único que hay que asegurar de que tenéis seleccionado perdón que está catarrado tenéis que tener seleccionado esta parte de aquí que es usb vale que es como trabaja este software a través de usb podemos hacerlo trabajar a partir del sonido como un bus kicker normal que viene con un amplificador pero estas opciones realmente no son no me parecen interesantes ni te transmiten de verdad lo que quieres porque eso va en base al sonido no va en base a ninguna información en particular del simulador y nada poco más tengo que decir de este software pondré unas fotos seguramente de cómo lo instalado yo para que veáis los encapsulados y demás y ver cómo los he puesto en el asiento de acuerdo nada más que esto venga hasta luego